El Amor El Amor Yo soy el hombre más guapo El hombre más guapo que la tierra puede dar Cuando es cosa de pelear Yo peleo hasta entre un saco Vamos a ver si es verdad Desde que yo era muchacho Esta condición me sigue Y ya no hay Dios que me obligue ¿De qué es tú eso? A dejar esta manía Porque esto no es culpa mía Este es un ser que me persigue Deja la bulla En Navidad Deja la bulla 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 Ven a la tuya Andan haciendo un regalo A cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente Y se enfrente a carepado Tráemelo, tráemelo pa' acá Si te la echas de malo A ti la suerte te sigue Con este amigo que dije Con cual, con cual Puedes formar la bulla Porque esto no es culpa tuya Porque esto no es culpa tuya Es de un ser que te persigue Deja la bulla Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Deja la tuya Pa' celebrar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la tuya Pa' celebrar Yo una vez Tenía una novia Yo tenía una novia Ella fue mi consentida Pero dejé a esa atrevida Por venirme con historia Que ya te dejo a ti Fue una cosa transitoria Por si acaso esto te aplique No hagas caso a lo que dije Ni vayas a armar por ti Ya porque esto no es culpa mía Este es un ser que me persigue Ah, bueno Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Deja la tuya Pa' celebrar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la tuya Pa' celebrar ¿Qué caso? Esto no es culpa tuya Pero te estás buscando un problema Tu novia tiene un hermano Y según él me contó En la cara te estampó La forma de sus dos manos Esos son embustes Pero como eres tan malo Pero como eres tan malo Esto no te desanime Sigue tus amores Sigue Hasta siempre Hasta que te dé la truya Porque esto no es culpa tuya Porque esto no es culpa tuya Es de un ser que te persigue Deja la bulla Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la tuya Pa' celebrar Mira mejor va uno pa' cambiar Deja la bulla En Navidad Deja la bulla Ven a la tuya Pa' celebrar Ven a la tuya En Tierra de Navidad Deja la rosa blanca Yo me enamoré En Tierra de Navidad Deja la rosa blanca Yo me enamoré El cielo y los mares En la tierra mía Tiene la alegría Que hay en mi cantar Tierra de sol Sale Patria noble Y santa Los marcos me cantan Porque hasta en tus odas Tiene la corona De una rosa Pa' buscar Es de esta ley De Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Es de esta ley De Navidad De una rosa blanca Yo me enamoré Tiene la rosa blanca Yo me enamoré Desde la rosa blanca Yo me enamoré Yo me enamoré De una rosa blanca Y me enamoré De una rosa blanca